muy buenas tardes amigos voy a hacerles este vídeo para mostrarles los lugares en el que nos encontramos amigos les voy a quiero decirles más que nada lo que nos encontramos en el lugar de park city yuta y quiero más que nada hacerles este vídeo a todas aquellas personas que ya estuvieron aquí y aún quieren recordar los momentos cuando caía la nieve pues aquí pueden apreciar en este vídeo amigos la nieve como ven ha caído bastante nieve y ahorita pues es un es un momento o más que nada es un día soleado pero se pueden apreciar muy bien las imágenes aquí a mis espaldas pasa el freeway 40 que conduce a solek city y colvio ahí está mis amigos para todos aquellos que están en sus países y no han podido regresar a este lugar aquí les muestro este lugar y déjenme decirles que me estoy aquí hundiendo porque la nieve ya está floja y se sumen los pies para para abajo pero bueno amigos también quiero quiero mostrarles de este lado el lugar donde transitan los carros hacia park city y a este lugar sobre este lado este lugar de camas esta es la avenida que cruza sobre este lado bueno también quiero decirles enseñarles más que nada es un lugar donde habita mucho los venados como son los alces y otros tipos de animales que que habitan aquí en este lugar también quiero invitarlos amigos a todo aquel que no se ha suscrito a este canal y quiera seguir viendo mis vídeos lo invito para que active la campanita y le lleguen las notificaciones cada vez de que yo suba un vídeo déjenme su comentario amigos y que más si puedo que más quieren que yo les haga quieren que les haga más vídeos en otros lugares se los puedo hacer mis amigos pero todo aquel que no se ha suscrito quiero que se suscriba y compartan el vídeo y le den like aquí les dejo este vídeo amigos aunque aunque ustedes digan que no siempre subo vídeos pero quiero que este me disculpen mis amigos porque pues ya ven que a veces no tenemos el tiempo necesario pero voy a tratar de subirles más vídeos para que ustedes vuelvan a recordar estos lugares donde ustedes anduvieron donde ustedes trabajaron donde ustedes vinieron a buscar a buscar un futuro para su familia para su familia es todo mis amigos y hasta pronto nos vemos en el próximo vídeo